¡Suscríbete al canal! Si os consigáis acceder, os van a dar, vamos a equipo, vamos aquí, le damos al coro espectral y nos dan este arma, el Fukuruyu, Fukuyu, unos nombres muy bonitos. Pues bien, aquí es donde se hace la batalla final, es un monstruo de nivel 38, somos 3. Entonces, aviso, spoiler, somos 3 porque le he dado a Glaudius autorización para que se fuera a explorar por sí solo. Eso es al terminar el capítulo 6, estamos en el capítulo 7. Y, como veis, todo esto es la mazmorra, ahora estamos aquí, aquí hay un campamento y una zona de pesca. En esta zona, la zona de la pesca, tanto aquí como aquí, hay varios objetos que recoger. Igual que pasa aquí, aquí justamente, donde tengo ahora mismo el cursor, también hay un objeto. Y, esta es la mazmorra, Fronda de Mir. Así que, vamos a hacer la mazmorra a la inversa, desde el final al principio, lucharemos con los enemigos que nos vayan saliendo. Y, ya de paso, os enseño donde está la mazmorra. Vale, vamos, va. Bueno, vamos, bien. Bien. No ha faltado nada, ¿qué falta? Faltan todos, faltan todos. Bien. Vale, no falta nada, va. Venga, va, vamos. Va, va, va. Confusión. Sí. En esta mazmorra, lo de confusión... Los enemigos suelen atacar mucho con ellos, vale, bien. Vale, aquí, ahora ya no está, porque lo recogí antes, pero aquí también nos saldrá un objeto. Vale, vamos. Estamos llegando ya a la defulcación, donde encontraremos la zona de pesca. Vale, aquí tenemos un enemigo. Bueno, uno, no, tres. Vale, al suelo. No queda nada, ese no le queda nada. Bien. Vamos, muchacho. Bien. Vale. 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 Hecho. Vamos, vamos, tenemos que seguir moviendo. Esta es la zona de la pesca. Aquí tenemos el campamento. Y aquí es la zona de la pesca. Ah. Bueno, vamos, vamos a girar a la derecha. Hacia afuera de la mazmorra. Más enemigos. Mira, nos queda uno, nos queda uno. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Aquí hay más. Aquí hay más. Y ahí viene otro. Allá arriba, ahí hay otro. No hemos podido poner la guardia. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conseguido! Vamos a esperar esta zona. Creo que por aquí no he venido antes. ¿Veis? Un objeto. Vale. Aquí no hay nada. Aquí hay más enemigos. ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! No le queda mucho. ¡Vamooos! Vale. A ver, para salir. Tenemos que hacerse. Bien. Bien. Estamos llegando ya a la salida. Y... hemos llegado. Vale. Ya estamos fuera de la mazmorra. La frontera. La frontera es de mirir. Y... Otra cosa. Aunque seamos tres. El jefe final cuesta un poco su nivel 38. Pero lo hemos podido hacer. He tenido que utilizar un par de pociones. Pero sin problemas. Bueno. Es un vídeo que ha sido diferente. Me hubiera gustado que hubiera sido desde el principio de mazmorra. Y haberla explorado con vosotros. Pero como he tenido problemas de grabar. Lo he tenido que hacer al revés. Espero que os haya gustado. Bueno. No. No. No.